Noche en la febrera de San Juan, que se reunió con las internacionales orgueras de los chapas a San Pedro Alcántara para festejar la noche de San Juan. El centro de la celebración en Marbella, que estuvo en la playa del Cable, también aquí hubo quema de San Juan oficial. Son desgracias al equipo operativo de la delegación de fiestas, aquí tenemos también al artista que hace grandes cosas con todo su equipo como es José María Iglesias. Van a permitir que quememos el Juan municipal, que también nos sirve a nosotros para despedir, o simbólicamente en esta noche, despedir un año a todos. Y siempre quemamos todos nuestros buenos intenciones, los propósitos y también nos olvidamos de aquello que queremos dejar atallar. En la arena y en la zona agarrita de Paradas, Marajas y muchos grupos de familiares, amigos, en el que se vieron un sistema agarrado. La vida en la noche ahora, la Constitución de los Piotes. El Lina Malagueña, eso es lo mejor que hay. La noche también, la música de la Ciencia 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 de los Dílitos para la Ciencia de la Ciencia, y para cumplir con la traducción, el rechazo de tres, para los niños y van a cumplir con los otros. A hallar un ratito bueno, a mojarnos los pies y a irnos a acostarnos, que es la edad nuestra ya, de ir a dormir. Ponemos para acá a disfrutarla, a pasarlo bien y sobre todo sanamente. Sabia más ambiente, pero en fin, bien, bien. Mañana hay que trabajar. Que la víspera de San Juan cayera en la noche del domingo no fue sin embargo obstáculo alguno para que muchos visitantes y vecinos decidieran salir a celebrarlo también en San Pedro de Alcántara. Pues divirtiéndome aquí en San Pedro, estando con la hermandad, tomando una cervecita muy bien. En realidad veníamos a pasar el día, entonces ya hemos enganchado con la noche de San Juan. Vamos a ver cómo seguimos. Aquí estamos con cinto de verano. Un día después del primer día de verano la estamos pasando muy bien aquí. Grupo de compañeros de los moteros de aquí de San Pedro, los Estufitas, nos hemos quedado, somos compañeros de taxi, algunos amigos que hemos quedado aquí para hacer hoy en mi santo también San Juan. Yo he trabajado en petero. Eso sí, en la playa de San Pedreña de la Salida hubo mucha gente que pasó la noche trabajando, tales como los hermanos de la Secretaría de San Pedro de Alcántara, a cargo de una barra, y también entre los particulares que decidieron hacer barbacoa con los petos. Un San Juan más aquí estamos, dando el callo, es lo que toca. Pero aquí estamos, pasando mucha calor, pero vamos, va todo bien, va todo bien. Hoy me toca de asador, o sea que ya, ahí me toca castigado, ya te digo yo. Me han dicho que sois muy buenos los asadores paraguayos. Ya, luego te invitamos a probar algo, ya no da, ya no da calificativo, ya no da luego tuya. Pongo nota. Ahí está, claro. ¡Suscríbete al canal!